Atreve en tu mente y vuela sin mirar atrás Para ser consciente, mira con los ojos de tu corazón Eres tú, siempre tú, lo preciso da su voz Quiero ser, hoy seré mejor Eres tú, siempre tú, con esfuerzo voy a triunfar A tu lado me siento bien, muy bien A tu lado me siento bien A tu lado me siento bien